Baila mi niña Baila mi niña Tu porro así Que es sabrosito pa' gozarlo bien Báilalo bien Que es suave Es un sabroso porro tropical Báilalo bien Mi leve y fe Gózalo tú Mi niña sí Báilalo bien Mi leve y fe Gózalo tú Mi niña sí Báilalo mi niña querida Mira mi niña yo te daré El regalito que te prometí Para que veas que este cariño Solo tu padre te lo brinda a ti Mira mi niña yo te daré El regalito que te prometí Para que veas que este cariño Solo tu padre te lo brinda a ti Báilalo bien Mi leve y fe Gózalo tú Mi niña sí Báilalo bien Mi leve y fe Gózalo tú Mi niña sí Cabroso Báilalo bien Mi leve y fe Mi leve y fe Gózalo tú Mi niña sí Báilalo bien Mi leve y fe Gózalo tú Mi niña sí Más de amargo muchachos Gracias por ver el video.